hola amigos hola amigos cómo están cómo se la están pasando el día de hoy que andan haciendo que andan haciendo el día de hoy apenas van a trabajar o ya andan trabajando andan comiendo andan cenando díganme cuéntenme aquí yo voy a empezar a una búsqueda vamos a empezar le vamos a dar la vuelta a ver qué encontramos ojalá y encontremos cosas buenas a ver vamos a ver aquí vemos algo adentro del bote vamos a parar por acá pues vamos a darle vamos a empezar a ver qué cosas nos trae el día de hoy vengan se llevamos bueno amigos me pase un poquito pero porque no había donde pararme aquí pero vamos a sacar estos miren estos son para pintar ojo si miren esto se abren se abren y son unos burritos unos burritos para para poner ahí las maderas no nos burritos vamos o si miren acabo de encontrar un reloj bien bonito allí está está esperándome diciendo emilio llévame contigo y es que dice ok siempre se les daña está bien está bonito está bonito ponerlo de lujo ahí sale pues ok amigos aquí está aquí está uno de estos para echar este semilla de pasto o fertilizante vamos a ir a traerlo a ver amigos ustedes qué dicen a veces lo que tiene que está quebrado este ya me he llevado dos y estaban quebrados pero este sí está bueno dale ahí lo llevamos el relojito lo voy a meter adentro de una vez no lo pongo hasta acá sale pues este otro lado está una una bicicleta claro que sí es una bicicleta miren ojos de águila nunca fallan ojos de águila a ver qué onda con esta y el asiento no más aquí lo tiene ok se lo podemos poner se lo ponemos a esta bicicleta una chida sale listo vámonos bueno amigos miren qué hay aquí miren qué hay aquí encontramos una o este es para poner alguna maceta de arriba eso va así o va así como va como que así no está muy bonita ahí le llevamos poquitas cosas pero bonitas a veces sobre esta calle me sacan unas cosas que sí sirven pero ahora no sacaron nada los señores pero bueno como quiera vamos a seguir o ardillita quítate quítate ardillita oh my god yo no sé por qué las ardillas cuando salen en el camino ya no saben qué hacer si irse para allá o para acá quién sabe se atarantan se marean cuando ven un carro ok amigos ok miren esta silla esta silla está bien bonita miren está cómoda y es de este tipo de de material ok está muy bien vamos a levantarla wow esta sí está bien bonita y está buena ahí quedó así la llevamos ahí no se cae si se cae entonces la ponemos así así para que no se caiga sale pues esa silla está súper increíble vámonos bueno amigos miren aquí está una bicicletona bien chida bien bonita uh está con sus luces y toda la cosa pero esta sí está como a un lado del bote voy a tener que preguntar a ver qué onda si es basura o qué porque es una bicicleta muy buena qué podemos hacer con esta bicicleta pues está ponchada está ponchada y ya se está cayendo aquí pero es de las buenas miren esta es una de carreras este qué hacemos preguntamos o así la tomamos vamos a preguntar mejor porque es una bicicleta buena me han dicho que sí bueno vamos a llevarla esta nos la vamos a llevar la han adornado como con luz de navidad y eso pero ya está para basura vámonos chingonería de bicicleta si se dan cuenta está este está ponchada pero está muy bonita miren dale listo vámonos aquí acabo de encontrar una una cajita como para guardar cosas bien fuerte es como de las que utilizan para para mudar transportar cosas bien pesadas miren ajá ajá y esta es su tapa no 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 su tapa si es su tapa así va qué hacemos amigos se venderá esto pues yo creo que sí me la voy a llevar miren porque eso es su tapa sale vamos a llevarla también lo que pasa es que tiene esas agarraderas también aquí o sea que está bueno está bien maciza podemos hacer algo con ella un experimento o algo sale pues vamos a llevarla y bueno amigos pues llegó la hora de retirarme hasta aquí llegamos nada más voy a amarrar esto y nos vamos a la casa sale vámonos pues estas fueron las cositas que encontramos amigos encontramos bastantes cosillas bueno no fueron bastantes sino que son cosas buenas son cosas bonitas esta le voy a echar aire pero las llantas están buenas todo está bueno nada más que se ve que en navidad la pusieron de adorno ahí se ven como que le pusieron adornos ahí este sus lucecitas para navidad y eso pero la bicicleta está buena la bicicleta está muy bien ya ven para qué las utilizan aquí para ponerlas de adorno nada más esta sillita muy buena esta cajita que agarramos eso es todo mis amigos pues muchas gracias por mirar este video muchas gracias a todos la verdad se los agradezco bastante muchas gracias por todo el apoyo voy a mandar un saludo para la familia Aguirre saludazos mis amigos muchas gracias por mirar este video muchas gracias por mirarme gracias por seguirme y un saludito también para Amanda para Amanda de Bolivia saludazos saludazos Amanda de parte de Marco Saravia jejeje ahí está su saludazo mi amigo y este y a Isa Colunga a Isa Colunga saludazos gracias por estar siempre mirando los videos siempre ya van dos años que siempre nos ha seguido muchas gracias muchas gracias y pues muchas gracias a todos los que me han mandado un mensajito un un comentario muchas gracias ahí siguen comentando y a la próxima pondremos un saludito más cuídense mucho hasta la próxima bye 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 bye